Es muy gratificante la cantidad de mails que he recibido y cosas e incluso una amiga policía que tengo me ha regalado una lapicera con un almanaque incorporado donde yo puedo agendar las fechas para las que quieran salir conmigo obviamente tengo que este marcar acá y podemos ir viendo una amiga policía, se la puedo presentar ¿Cómo te viste el mando, Diego? Bueno, el hecho capaz que, en este caso digamos como autores ¿Vos tenés videos ahí todos? No Ah, bueno, entonces no, capaz que no digan eso Pero, ¿cómo cuando...? Bueno, ponete cuando vos firmás tus libretos Sí, sí, lo escribo Me imagino que te venía al canal y cuando dicen filmame este libreto Me imagino que ya habrá sistematizado, ¿no? Los tres primeros los haces con cariño Entonces, todos seguramente digan lo mismo Con afecto Juan o algo así Me interesa saber eso ¿Qué es lo que te pasó en estos días? Digamos, vamos a ver que ya pasaste esa frontera Y que ahora lo que viene es todo de ilusión Porque hay que estar preparado Pero más allá de que... Bueno, te digan, no, sí, qué lindo, qué lindo Ahora la gente viene a la parte en la que lo lee Entonces, es otro desafío, ¿no? Exponer el ego a eso Eso es lo más relevante, ¿no? Y acá una acotación, ¿no? Lo más importante es la devolución Pero uno no vive honestidad en la devolución Entonces ya lo compraron, ya está Entonces me pueden decir la verdad Que es paradigmático, cambió la literatura El arte del siglo XXI Todo ese tipo de cosas son bienvenidas Y para eso uno lo escribió Ahora, si van a ser honestos Empiecen por su casa, ¿no? Díganle a su pareja, a sus padres, a sus madres Para ser honestos existe el psicoanálisis, ¿no? Esto es una relación de amistad Entonces usted lo lee, dicen ¡Pah! Si no le gustó, dicen ¡Pah! ¡Qué bien, Juan! Ok, luego después no pueden, no sé si me ocurre Si le toco el pan y su quizás Pero como que utilicen calificativos neutros, ¿no? Sorpresivos Curiosos Cosas que no, que de pronto, bueno Bueno, hablando del final Cuando Juan nos invitó A acompañarnos en esta presentación Nos dimos cuenta todos De que iba a ser muy difícil hablar del libro Sin tratar de O mejor dicho, tratando de no quemar nada Esta cosa de spoiler Ahora tan de moda Porque realmente es un libro que Es muy fácil, digamos Caer en eso si uno cuenta Entonces, bueno, ¿cómo hacer? Entonces hemos decidido que no vamos a contar nada Directamente Pero lo que sí podemos contar Y que además es una de las cosas que También conversando con el Lechu Nos ha llamado más la atención de esto Es un libro que cuenta una historia O varias historias en realidad Y que tiene la particularidad De tener un montón de voces narrativas Cuando, personalmente, cuando me enfrenté al libro Tenía, no sé si la esperanza Una mezcla de esperanza Y de seguridad De que iba a estar bien ¿No? Aceptó presentarlo antes de leerlo Como deben hacer ustedes Exactamente Dije, bueno, esto Partamos de la base Que yo estoy obligado A que esto me guste ¿No? Entonces Así todo fue mucho más sencillo Pero no estaba preparado Para encontrarme Con la sorpresa De que me gustara tanto Porque dije, bueno Ahora va a parecer Como que todo lo que yo pueda decir En realidad nace de ese cariño Y de esa amistad Y no es así Me impresionó mucho Y me gustaría conversarlo contigo Porque si bien lo hemos conversado Antes de esta presentación No hemos dejado que nos respondieras Así No estaba por sorpresa ¿Cómo fue trabajar Con todas esas Esas voces narrativas? ¿No? Todos esos Este Todos esos narradores Que son tan distintos Entre sí Y que a mí personalmente Me sorprendió tanto Porque Me imagino que Primeramente Porque no creo que Yo sería Absolutamente incapaz De hacer una cosa así Y No sería Eficaz Este Y me pregunto ¿Cómo fue ese trabajo? Si realmente Podías saltar De una voz narrativa A otra Si necesitabas terminar Con una Para empezar otra Si te volviste Loco en el proceso Si te confundiste Y cuando pensabas Que eras uno Y después terminabas En lo otro ¿Cómo fue ese proceso? Que a mí me imagino Que es un tiempo Sí Bueno Muy buena pregunta Te agradezco Me nota que trabajas esto El Loco ya soy un poco ¿No? Por eso soy amigo De ustedes también El tema fue Que Pero acá corres riesgos Sí O sea Empezás claro Son muchas voces ¿No? Sí Escucharlas Por ejemplo Básame el azúcar Digo no Mariana No 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 Son mis hijos Bueno Son otras voces Vale Pero para hacer ese trabajo ¿Cómo? Te seteabas ¿Cómo? Perdóname que me meto en tu intimidad ¿No? Pero Me querías saber ¿Cómo era la cosa en tu casa? ¿Te encerrabas? ¿No? ¿O podías? Convivir con la intimidad de tu casa Pensando como Carolina Claro ¿Cómo nacen las varias voces? Varias voces ¿No? Yo digo Bueno Quiero escribir algo Y digo Bueno Pero lo primero Que necesita una novela Una novel Como esta Es constancia Bueno Algo que nuestra generación Y de acá para adelante No tenemos Ni tendremos ¿No? Constancia y dedicación Faltan Faltaron a la cita Bueno Entonces ¿Cómo puedo hacer algo Para no aburrirme? Y bueno Tengo que ser alguien distinto Todos los días Cada una semana Que tan difícil No es Más o menos Lo somos ¿No? Y bueno Y después el desafío Fue Uno empieza haciendo Y quizás por eso La novela también empieza así Diciendo Bueno Voy a ser Un hombre De más o menos 30 años Que era ahí Cuando éramos jóvenes Y más o menos Las mismas características Es fácil Y después Te empezás a plantear Desafíos ¿No? Decir Quiero ¿Cómo pensaría Una mujer esto? ¿Cómo pensaría Tal otro? El tema Un poco Como vos decís Es meterse en el personaje ¿No? Lo que a mí me gustaba mucho Era como Ambientarme la casa Con el personaje Que iba a ser Ponerme la música Que yo suponía Que escuchaba Ah Bien Bien Empieza a poner interesante Escuché mucho Soda Stelio Que al hecho Le gusta mucho A mí no Pero a las mujeres sí Entonces había que escuchar Soda Stelio Y Tu famosa escucha De hecho Ya la conozco Y bueno Y entonces ahí adaptaba Y lo que sí trataba De escribir Un par Un par Dos o tres carillas Con las características Que tendría el personaje Un poco para ir Intentando saber Cómo piensa Ese personaje No sé si lo logré Pero por lo menos Que yo me creyera Que esa mujer Estaba diciendo eso Claro Tenía un tono Que tenía su coherencia Interna Y no te dio miedo De quedar seteado Con alguno de ellos No sé No quiero insistir Con personajes femeninos Pero cuando de repente No sé Con algún personaje Masculino Veterano Pienso Joaquín También Una cosa Tengo que hablar un poquito Cuando me pagaban por eso No Dejaban por tantísimo Tengo que justificarlo No pero eso Porque también está el tema De la relación Con el personaje Protagonico Que es sobre el que se cuenta Pero también es distinto Cuando unos son personajes Muy cercanos Como una pareja O un amigo Y otros son gente Que lo ve Y que trata de entenderlo A ese personaje Hay una distancia Distinta ¿Cómo hiciste Juan? No sé Como hice Eso es lo bueno Uno la escribe Para saber Que no sabe Cómo lo hizo Yo ahora Cuando la estuve Esto es un proceso Yo la escribí En el 2007 2008 Tuvo muchas peripecias Y recién ahora Está viendo Viendo la luz Y cuando La recorregí Ahora Y veía un poco Todo La leía de nuevo Había partes Que yo decía ¡Puah! Qué bueno! ¿Quién habrá escrito esto? ¿No? Y no era yo Era esa persona Y Un poco con respecto A la distancia Lo que me planteé Lo que intenté hacer Pero lo logrado No lo sé Es que Que honestamente Yo no sé Qué le pasa Al protagonista De la novela Más de lo que sabe Cada uno de los personajes Intentar lograr eso Eso Es muy difícil En los personajes Que aparecen Una vez Y que simplemente Se cruzan por la calle Con Con el protagonista ¿No? Y también Lo que intenté Es decir Que cada uno Que la lea Se dé una respuesta De por qué El protagonista Toma la decisión Que toma ¿No? Eso Yo no lo sé Quizás lo sabe más El personaje Juan Labrada Que en ese personaje Quizás sí Te lo aprecio un tiempo ¿No? Tienes Juan Labrada Pero Juan Labrada Que no es Juan Labrada Pero comparte un nombre Claro Compartimos nombres Y algunas otras características ¿No? No ha sido aburrido Del trabajo Porque tengo a mi ex jefe Creo por acá presente Y el trabajo Siempre fue sumamente Muy apasionante Sí Sí Perdón Y otra cosa No es algo que comenta Incluso Que no pareja que lo dice No pero eso También el tema De la cuota de información Que se da Al detector ¿No? O sea Cómo cada personaje Va aportando algo Sin irte demasiado ¿No? Porque por ejemplo Cuando terminé de leerlo Y se encontró el final Cuando sobre el final Caen todas las pichas Y se ordena todo Mucho mejor Cuando logran parar el meteorito ¿Eh? Cuando logran parar el meteorito Cuando matan el meteorito Claro Entonces Bueno Eso Que los personajes Te aportan Información Y vos En determinado momento Que hay con ganas De saber más De tu personaje Porque cada personaje Te abre su propia historia Este Pero claro Si te aportan Más información Capaz que te Te caga a la gente ¿No? Y a vos Y a vos Ahora decís Bueno Yo esto lo escribí Hace un montón de tiempo Tu aproximación Es como En algún punto Esa distancia Te permite ser Un poco menos autor Y un poquito más lector ¿No? Te dieron Te generó La curiosidad esa Que nos generamos nosotros De decir Bueno Quiero poner como La lupa Un poco En alguno De estos personajes No sé si en todos Pero en alguno Me gustaría como Meterme más Y irme por ahí A ver qué universo Veamos Rodea A alguno De estos personajes Sí Me pasó que En realidad Que uno Leyéndolo con el tiempo Con perspectiva Está interesante Como Terminaba A rever Un capítulo El cual Mariana Me ayudó Y yo le agradezco Como dos o tres veces Y yo decía Pero este tipo Es un tarado Y bueno Pero entonces Claro Y algo que salga de mí Es muy probable Que sea un tarado Pero O muy obsesivo Por lo menos Pero Y me daba ganas De seguir narrando Con ese tarado O buscarle otra vuelta Para otra cosa de la vida Porque logré No querernos O como a otros Que son más queribles Quererlos O querernos De determinadas facetas Pero Me resultó Muy interesante Eso El rechazo Que me generaron Algunos Y dije Uh Ahí lo logré Claro Y lo que me facilitó Mucho Espero que no se asuste La gente Pero que tomé Muchas historias De la vida real Es decir Gente que me agarraba Por la calle Y me decía Ah vos escribí Y no sabés Lo que me pasó El otro día Fulanita me dio un beso Podés contarlo No cualquier cosa Se cuenta Eso es lo primero Que hay que decir Te va a empezar A pasar un poquito de eso Te va a pasar más Claro El tipo escribe Y de pronto mañana Aparece Nero sobre el alma Te va a empezar A rodear de gente Que le pasan Un montón de cosas Y que va a querer Ver las camadas Yo Si acaso Tengo una crítica Ahora Después de lo que decías Porque me parece Que es un típico Horror de principiante O sea Tener Tantas historias En una Es algo que A la única El único elemento Que le conviene Es a la editorial Este Puede ser estilado Claro Si 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 Pero vos mismo Podrías O sea Vos fijate que acá Tenés un montón De historias Habiendo Uniendo Separarlas ¿No verdad? Este Pero bueno Ya vas haciendo eso Ya despreocuparse Ya seguramente Empezarás a familiarizarte Con esta industria Estamos pensando en la saga Si Son todas bailantes Con el mismo nombre Con la ficción Acá tengo contratado Un colega que me está pensando En los nombres Si Con la ficción Si 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 Bien Es muy fácil Le pones dos Tres Cuatro No No A mí me ha Hace la hora Recargado Sirve para un poquito La ficción Sirve para un poquito Bien Bueno Nada A mí en realidad Me generaba como Mucho interés A ver si Supongo que ya te lo habrán preguntado Conveniente En la editorial Y ahora Si hay más historias Detrás de esto Porque todo Por lo menos A mí me dejó la sensación Cuando terminé De leer el libro Bueno Ok Ahora Más Nos metemos adentro De Esto lo escribiste hace un tiempo Pero Esto de verlo publicado Que me imagino Que te generará cosas Te da un Te dieron ganas De volver a La dinámica Escribir